Bienvenidos a Antropoceno Tecnología versus Contaminación. Soy César y empezamos. En Moquegua advierten mal funcionamiento del relleno sanitario en Mariscal Nieto. Podría ser, podría ser que se haya roto la membrana y estaría contaminando las aguas subterráneas. Otra de las buenísimas campañas de la ANA, han retirado una tonelada de residuos del río Ica. Bien, ahí ANA. En Waluco se desarrolló la campaña de recolección de RAE. Una vez al año, en ciertos lugares del país se realiza esta campaña. Bien, en Lima también. Lima Metropolitana, por si acaso, estaba en campaña. No sé si ya habrá terminado. La concentración de SARS-CoV-2 en las aguas residuales de la planta de tratamiento de aguas residuales para Lima ha aumentado. Podría ser que estemos ya remontando la primera ola. Y todavía no tenemos cifras oficiales que nos lo cuenten. Solamente los análisis de SARS-CoV-2 en las aguas residuales de la que está la chira. Cuídense, muchachos, cuídense. En nuestras noticias internacionales, en Yemen. ¿Dónde queda Yemen? Oh, facilito, pues Yemen está frente a Eritrea. Los dos están en el Golfo Présil, uno a cada lado del marrón. Un bonito lugar. Se varó o vararon un carguero de petróleo. Y ahora ha estado filtrando el petróleo a las aguas. Podría ser que deje a 8 millones de personas sin agua potable. Ustedes saben, el agua con hidroparbudo se considera peligrosa. Mismo problema en otro lugar del mundo. En Canadá, una ciudad al norte de Canadá, podría tener toda su agua de consumo humano contaminada con hidrocarburos. Las autoridades han dado la alerta. Hay que estar con cuidado. Acá no tenemos ese tipo de alertas. Debería haber un monitoreo anual, mensual, de nuestras fuentes de agua potable. Pero las aguas potables salen de la planta potables, ¿no? Claro que sí. Pero si tu tubo de canalización pasa cerca a un grifo, y ese grifo tiene filtraciones, y la tubería tiene filtraciones, podría ser que hayan ciertos hidrocarburos en el agua. La probabilidad baja. Así que no hay que preocuparse mucho, pero sería bueno tener ciertos monitoreos de calidad de agua al final de la distribución. Eso es en cada caño de cada distrito. Seguimos. Una buena, buenísima noticia. Tres tecnologías que ya tenemos pueden ser la clave para que el proceso de los plásticos sea carbono neutral. Tres tecnologías. ¿Cuáles son? Uno, reciclar todo lo que se pueda de plásticos. Segundo, fabricar los plásticos con bioplásticos. Esos polímeros de camote, polímero de papa, polímero de yuca, polímero de lo que te dé la gana, que sea biológico. Y tercero, capturar el CO2 de las plantas de incineración y usar ese CO2 para fabricar los plásticos. Sumadas pueden dar la neutralidad en esta industria. No sumadas, cada una llega a veces al cincuenta y tanto por ciento, al noventa por ciento, etc. Buena noticia. Y en la normativa de esta semana tenemos UNITA. Ha salido la guía para el uso de la herramienta de medición de huella de carbono, segunda versión. Pueden revisarla en el peruano. Los links en nuestra referencia. Como siempre. Bien, eso será todo. Gracias por acompañarnos, muchachos. Por si acaso, tengo una biblioteca ambiental muy grande y pronto voy a empezar a regalar libros. Ya tengo demasiados. No caben en mi casa. Nos vemos. Hasta la siguiente semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!